Muy buenos días, Fernando, a su maestra de trabajo, a todos los oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias por este saludo y cuéntenos qué balance hacen ustedes de este día sin IVA, donde los colombianos pudieron salir a comprar sin ese impuesto al valor agregado. Todo impuesto de estos indirectos son eminentemente antipáticos porque graban lo mismo al rico que al pobre. En fin, mil censuras se le pueden hacer a ese impuesto desde el punto de vista teórico, pero es una gran fuente de ingresos para el gobierno. ¿Qué lecciones quedaron aprendidas de este día sin IVA allá en Antioquia y particularmente en Medellín? Fernando, pues muchas evaluaciones y muchas lecciones aprendidas, por supuesto, como tú lo mencionas. Realmente, por un lado, decir que desde la perspectiva comercial, realmente fue un éxito para los comerciantes de Antioquia. Según las cifras que ha dado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a nivel Colombia, se vendieron más de 5 billones de pesos ese día. Las cifras indican aproximadamente que serían unos 750 mil millones de pesos en Antioquia. Pero, indudablemente, como lo digo, eso movió la registradora. Eso implica que realmente el comercio pudo tener una jornada de recuperación para pagar nóminas, para pagar la prima, para pagar los arrendamientos que indudablemente se encontraban y aún se encuentran atrasados. Por otro lado, pues yo creo que la cultura ciudadana tenemos que seguirla trabajando. Como lo decía el gobernador encargado, el doctor Luis Fernando, en la reunión que tuvimos el mismo viernes en horas de la tarde, pues todo el trabajo de campañas pedagógicas, todo el trabajo de información y de creación de cultura ciudadana máxime con esta situación del coronavirus en donde los organismos de salud internacionales ya hablan de que no en menos de dos años tendremos la vacuna, pues indudablemente nos indica que aquí tendremos que aprender a manejar las situaciones de contacto social, las situaciones del día a día y el trabajo permanente y no las soluciones, seguir pensando que vamos a poder estar encerrados sin la actividad comercial y por supuesto sin la actividad del trabajo diario. Entonces, pues también un aprendizaje bastante importante en ese sentido de la creación de cultura. Y por supuesto, para los próximos días del 3 y el 19 de julio, pues posiblemente evaluar alternativas, evaluar alternativas de cómo sí vamos a realizar esos días porque pues ya se demostró la importancia económica y por supuesto la importancia laboral que tiene una experiencia como esta, primera vez que realizábamos en Colombia, entonces pues claro, con las autoridades tendremos que mirar cómo se puede pensar en implementar o profundizar toda la estrategia digital, todos los mecanismos digitales, las herramientas que nos permitan que los colombianos pues tengan acceso a estos bienes y productos sobre todo que tienen la posibilidad de comprarse, de comercializarse vía internet, con una preocupación, Fernando, por supuesto, antes de la cuarentena, antes de las pandemias, por lo menos aquí en Antioquia, las encuestas internas nos decían que el 60% de los comerciantes no tenían, no tenían implementados ese tipo de canales virtuales que facilitaran la comercialización de productos. Entonces, el gran reto está también ahí en el comercio, el gran reto también está ahí en los comerciantes para implementar esas herramientas que permitan la digitalización y, por supuesto, la compra y la venta bajo esos canales virtuales. Bueno, estamos en vísperas de otras dos jornadas como estas. Uno se pregunta, ¿esas dos jornadas serán parecidas a estas? La gente salió y compró lo que pudo comprar, quedó faltando mucho. Y que hay, de eso que mencionaba nuestro presidente de Fenalco, Antioquia, el comercio digital, que parecería ser la orden del día, en lugar de hacer colas interminables, en lugar de pelearse a dentelladas al interior de una superficie comercial, hacer las compras por vía electrónica. ¿Estaremos preparados? ¿Habrá cambiado sensiblemente esa cifra dramática de que el 60% de los comerciantes no tenían manera de ofrecer ventas por vía, por camino electrónico? Y es que esto es ya, el 3 de julio ya llegó. ¿Qué preparativos tenemos? Pues tenemos preparativos de canales digitales. Hemos hecho al interior de la Federación en Antioquia una campaña precisamente de brindarle herramientas a los comerciantes y, por supuesto, ampliar ellos mismos sus herramientas. Te doy un dato, Fernando. Según los datos implementados y la encuesta que realizamos el día sábado, el 80% de las ventas se hicieron de manera física y, pues, tan solo, por decirlo de alguna manera, el 20% en los canales virtuales. Eso significaría que cerca de 600 mil millones de pesos se vendieron en Antioquia físicamente y cerca de 150 mil millones de pesos en canales virtuales. Ahí está el gran reto. El reto, por supuesto, desde los comerciantes de implementar, pues, sus páginas web, de implementar la omnicanalidad, los canales chat, los, en fin, todos los mecanismos que necesitamos para que el colombiano pueda hacerlo y reforzar, por supuesto, los canales virtuales y las herramientas que permitan que no se caigan las páginas web, que fue una de las quejas importantes que recibimos durante el día de la jornada del viernes. Eso, pues, implica unos retos enormes y el tiempo es corto para el próximo 3 de julio, que sería la más próxima jornada sin IVA nuevamente en Colombia. Y el tipo de mercancías adquiridas, lo que uno veía, pues, porque no asistimos a esa lucha cuerpo a cuerpo que hubo por lo menos aquí en Bogotá. Parece que en Medellín estuvieron, como siempre, más disciplinados, más organizados, más sensatos en el manejo de esta situación. Pero lo que uno veía era la gente saliendo al hombro con televisores muy espectaculares. Entonces, ¿ese fue el elemento predominante? ¿Tabletas, computadores, televisores, equipos electrónicos en lugar de ropa para los niños y en lugar de artículos deportivos para tantos, para las escuelas, para los colegios, para que la gente tenga cómo divertirse sanamente? Así es, usted lo dijo. El 70% de las ventas se realizaron en ese tipo de productos, electrodomésticos, televisores, computadores. El 20% fueron vestuario y calzado y tan solo el 10% obedeció a útiles escolares. Realmente creo que los colombianos estaban ávidos de esas compras, de ese tipo de productos electrónicos, televisores. Bueno, contrasta. Neveras, lavadoras, también fue uno de los productos que según nuestros comerciantes más se vendió en esa jornada del pasado viernes. Bueno, porque lo que se veían eran televisores. Si se vendieron también muchas neveras y muchas lavadoras, pues eso nos consuela un poco, porque en el orden de las prioridades en un hogar pues primero está la lavadora y primero está la nevera que un televisor de esos que llaman ahora también de alta gama. Pero en fin, una experiencia para aprender de ella y que ojalá esto haya reactivado la economía y que no solamente sea flor de un día, porque también viene otra pregunta. ¿Cuántas de estas operaciones en Antioquia, nos estás diciendo Carlos Andrés Pineda, que fueron 750 mil millones de pesos? ¿Cuánto en tarjetas de crédito y cuánto en efectivo? ¿O no disponemos de esa cifra? En las primeras averiguaciones y, digamos así, los datos, no tenemos la discriminación máxima, porque a nivel nacional todavía la DIA no nos ha arrojado ese dato. Indudablemente recordemos, Fernando, que solamente se podía realizar transacciones que estuvieran trazadas por el sistema financiero, tarjeta, crédito, crédito o otros medios que tuvieran esa trazabilidad desde el sistema financiero. Un dato importante, Fernando, yo creo que esta jornada nos deja, además de ese aprendizaje, la satisfacción de poder empezar a recuperar ese empleo que tanto necesitábamos. El comercio en Antioquia es el primer empleador, es el primer empleador y, por supuesto, generador del PIB. Generamos cerca del 20% del PIB y el 16% del empleo en Antioquia. Entonces, realmente, esta jornada nos anima y nos indica que podemos recuperar esas empresas, podemos recuperar el empleo de los antioqueños, por supuesto, de los habitantes del Valle de Aburrá y de Medellín. Necesitamos, por supuesto, tener ese mayor control, tener ese mayor aprendizaje social, trabajar con las autoridades para aquellos pocos focos de aglutinamiento de personas, de no cumplimiento de los distanciamientos y de las normas de control, pues lo podamos hacer el próximo 3 de julio, por supuesto. Bueno, y estudiar si una rebaja general del IVA lo que produce es un ingreso adicional en el recaudo. Lo que le interesa al gobierno es recaudar. Y entonces, un IVA muy alto, ¿qué produce como efecto final? ¿Mayor estímulo para el recaudo o al contrario? Es el enemigo del recaudo. ¿Para estudiarlo? ¿No? Para estudiarlo... Sí, señor, para estudiarlo cuidadosamente. Porque esto se produjo todo por, bueno, una rebaja total del IVA. Pero, ¿qué tal un IVA intermedio o un IVA mucho más bajo como medida para estimular las ventas y para estimular el recaudo tributario, que es lo que importa? Carlos Andrés Pineda, presidente de FENALCO Antioquia, inmensamente agradecidos con su presencia en La Hora de la Verdad. Fernando, a usted muchísimas gracias y a todos los oyentes. Un muy feliz día. Bueno, y tenemos el problemita del recaudo. Gracias.